Este es un recorrido por toda la carrera 23 desde Milán, que empezamos, hacia el centro de Manizales, viendo el tema del comportamiento ciudadano de la gente, por el tema del coronavirus. Entonces, aquí empezamos este viaje, que se llama La Ciudad Sola, donde vemos que hay un poco de tráfico, pero el turismo no vive, de verdad, pero vamos a ver cómo se comporta la ciudad. Aquí va el viaje. La Ciudad Sola. El cable. 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 El cable.